Vamos a hacer la revisión de cuenta de nuestro amigo Ander, de Sianpai, que me lo ha pedido bastante y yo me he hecho el loco. Bien, aquí está, Sianpai. Un saludo para él y su alianza que se llama Estrellas MFFL. Un saludo para ellos y un saludo sobre todo para nuestro amigo Ander y gracias por tu paciencia hermano. Vamos a ver qué tal está la cuenta de Ander, como siempre revisamos primero los cromos. Vemos que tiene un cromo premium que se consigue con el traje de Thor Ragnarok, de la película Thor Ragnarok obviamente. Y los otros son cromos que se consigue relativamente muy fácil. Tenemos uno en legendario y los otros están en mítico. Entonces comenzamos con este que es el de Marvel Zombies. Tiene esquiva, tiempo de recarga, dos estadísticas bastante buenas, fijas. Tiene entonces como subestadísticas daño crítico, ignorar defensa, índice de recuperación y vida. No está nada mal, de hecho para ser una cuenta relativamente joven, pues está bastante bien porque te da tiempo de recarga que ayuda mucho. Te da ignorar defensa que ayuda bastante, te da vida y te da daño crítico, lo cual ayuda bastante al daño y aguantar un poquito. ¡Ay Dios! En fin, decía que tenemos uno legendario y los otros son míticos. Tenemos este de Marvel Zombies, bueno perdón, niveles 2, 4, 6, 4, 2. Este tiene muy buen nivel pero legendario, vamos a ver que tal. Tenemos este de Marvel Zombies, tiene esquiva, tiempo de recarga, daño crítico, ignorar defensa, índice de recuperación y vida. Como estadísticas fijas tiene esquiva y tiempo de recarga, lo cual es bastante útil y en sí, para una cuenta que está comenzando, este cromo está bastante bien. Porque tiene vida, para que aguante un poco más, tiene ignorar defensa, para que haga más daño, daño crítico, para que haga más daño y tiempo de recarga, lo cual ayuda bastante. Así que este cromo está bastante bien, lástima que tiene un nivel 2, siempre recomiendo por encima de 4, pero está bien. Tenemos este otro de Loki, de Thor Ragnar, ya lo mencioné. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, índice de recuperación, resistencia al frío y defensa física. En general en verdad está un poco mal, porque el cromo tiene un buen nivel, es cierto, tiene un nivel 4, si por encima de 4 siempre es mejor, pero puede salirte mejor aquí. Te puede dar todos los ataques, lo cual sería maravitupendo. Entonces este cromo se puede combinar todavía más, incluso prefiero que lo combines por encima de este, combinar este para buscar que te dé todos los ataques. No sería prioridad, porque tiene estadísticas buenas aquí, así que vamos a darlo ahí por si acaso. Tenemos este otro de Star Lord, tiene ignorar defensa, índice crítico, ataque físico, perdón, tiempo de control de masas y resistencia mental. Súbelo a Mítico, a ver si te sale con buen nivel y buenas estadísticas. Yo entiendo que tiene el nivel 6, que es bastante, y tiene dos buenas estadísticas fijas aquí, que son ignorar defensa e índice crítico. También te da ataque físico, pero no te da por ejemplo tiempo de recarga, no te da ataque de energía, no te da todos los ataques. O sea, no es algo que tú al 100% vayas a perder si lo combinas o lo cambias. Que este de hecho, así como está, yo lo cambiaría por el de Loki de misión dimensional. Que sale justo como sale este, que el de Loki es un dios. Este otro, este de Imposibles Vengadores, tiene tiempo de recarga, bastante bien. Índice de recuperación, bueno, tiene vida, velocidad de movimiento, resistencia al fuego e ignorar defensa. Esta regularon tiene un buen nivel, pero no es un cromo que te ayude mucho. A tu cuenta le falta ataque, por lo que veo, porque esta no te da ataque. No te da ataque de energía, ni ataque físico, ni nada. Esta si te da ataque de energía, pero no te da ni físico, ni te da todos los ataques. Este es el único que te da ataque físico y no te da ningún otro ataque. Este tampoco te da ningún ataque. Entonces, tu cuenta se está quedando un poquito corte en lo que es todos los ataques, ataque físico y ataque de energía. Lo cual es lo que más ayuda para hacer PvP, PvE y cualquier modalidad del juego que se inventen. Que no creo que haya una diferente a PvP o PvE. Cualquier cosa que se inventen va a ser PvP o va a ser PvE, depende. Entonces, bueno, hay algo híbrido que vendría siendo algo como lo que me he dicho nuevo, que es PvE, pero es competitivo. O sea, que viene siendo PvP, porque te estás enfrentando a otros jugadores para sacar mejor puntaje. Aunque no sea en tiempo real ni nada por el estilo, pero ustedes entienden. Entonces, este cromo está malito, en verdad. Hay mejores. El mismo de Loki también puede ser... puede reemplazar este. Que... Tiene tiempo de recarga, pero fuera de ahí ya es basura. Y tenemos el de Bishop, que es muy bueno. Tiene todos los ataques. Tiene esquiva, ataque de energía, velocidad de movimiento, defensa física... Defensa de energía, perdón. Y ataque físico. Lo cual está bastante bien. Te da todo de todos los ataques. Lo cual está excelente. De hecho, es el mejor cromo que tienes actualmente. Porque te da todos los ataques. Te da esquiva, ataque de energía y ataque físico. Lo cual ayuda muchísimo a una cuenta. Y más si es nueva. Entonces, en resumen, ¿qué haría Hexos? Hexos, para comenzar. Cambiaría este o lo combinaría a Mítico para que te salgan mejores estadísticas. Y este también lo cambiaría. O ya de plano lo combinaría a ver si me da algo mejor acá. Es lo que yo haría. Estos dos son tu prioridad. Luego de ahí, de estos dos, pasamos a quizás... Bueno, este se puede quedar así o subirlo para combinarlo más. Y este, pues, se puede quedar así hasta que tú tengas mejor todos los demás. Y puedas entonces buscarle todos los ataques aquí. Es lo que yo haría. En la parte de los efectos, vamos a ver qué tal está. Tiene todos los ataques en 8%. Tiene ataque físico en 11,1%. Ataque de energía en 14,1%. E ignorar defensa, perdón, en 29,4%. El tiempo de recarga está en 22%. Y estadísticas que resaltar, pues, sería el índice crítico que está en 14%. Y el índice de recuperación que también está en 14,7%. Bueno, en general, todos los ataques siempre tienen que estar por encima de 30% para que una cuenta sea regularmente buena. Entonces, 8% solamente de todos los ataques, eso es muy, muy bajito. Si es una cuenta nueva, se entiende. Pero hay que buscar, eso es lo que yo te voy a dedicar, lo que tú tienes que buscar. El ataque físico, ataque de energía e ignorar defensa, siempre recomiendo que esté entre 18 y 20. Y mientras más, obviamente, que mejor. Por lo tanto, 29% en ignorar defensa está excelente, está perfecto. De hecho, ni siquiera mi cuenta tiene esa cantidad de ignorar defensa. Pero, ataque físico, ataque de energía, se queda demasiado, pero demasiado, pero demasiado corto. Por lo tanto, esa parte hay que mejorarla. Y todos los ataques también se quedan muy cortos. De hecho, obviamente, es el que más corto se queda. En el tiempo de recarga, siempre recomiendo entre 27 a 34, como promedio. Y está en 22, o sea que también se queda muy corto. Por lo tanto, tu cuenta tienes que cambiarle los cromos para que mejore bastante. Pasamos a los personajes. Como siempre, los primeros cuatro personajes. Los demás personajes, pues, si me llama alguno la atención o te recomiendo alguno. Comenzamos con Mamacita, Sharon Rogers. El mejor personaje para cualquier cuenta que está comenzando. Sin duda, tiene un nuevo traje y lo tienes en avanzado. 100% recomiendo que dejes de subir estas dos al mismo tiempo. O si acaso intentes subir alguno de estos, sube automáticamente esta Tier 3. Y luego, entonces, sube a Lunes Nova Tier 3, que vale también muchísimo la pena. De hecho, si me ponen a elegir cualquiera de las dos, no sabría decirte cuál primero. Pero prefiero a Sharon Rogers por una sola razón. Y es que Sharon Rogers con cualquier PC, literalmente cualquier PC o un obelisco que le aumente el daño, hace bestialidades. Igual esta, pero depende más de un PC de energía o de ira, para en verdad sacarle full potencial. Esta con cualquier obelisco sale ganando. A mi parecer, hace muy buen año las dos, pero a nivel de ayuda en general, prefiero a esta. Sinceramente. Pero cada quien tiene su opinión, obviamente. Si te quiere ver de mí, pues perfecto. Pero sube a la Tier 3. Vale mucho la pena. El traje los tiene en avanzado, puesto tipo 1. Turbo. Los Isol, no le falta despertar todos. Tiene todos los Isol. Nada más este tiene una estrella despertado, pero ni modo. Tiene un obelisco que le da índice crítico. Y nada de eso sirve. Tienes que buscar los obeliscos que te den aumento del daño. No veo ninguno que te dé aumento del daño. Invencible. No veo ningún obelisco. Para yo ponerte un ejemplo. Hasta... What the fuck. Ah, míralo aquí. Aumenta el daño en 140%. Esos obeliscos son lo único que valen la pena. En lo que tú consigues un PC de energía, por ejemplo. Un PC de energía. Aquí le iría excelente a esta persona. El primer PC de energía que puedes sacar y que está totalmente viable y fácil. Sería con esta, subiéndole, compiéndole el traje y poniéndole en Mítico el traje. Que es fácil de farmear las biometrías. Tú la subes, bueno, no tan fácil, pero es fácil en cierto sentido. Tú la subes el traje a Mítico. Como hiciste con el de Thor. Tú le subes el traje a Mítico y te da un PC de energía. Lo cual no sería para nada mala idea ponérselo a Sharon Rogers y subirla a Tier 3. Tu cuenta daría un salto de calidad increíble. Te serviría por lo menos para pasar Galactus, Molde y cualquier jefe mundial. Ya sea Thanos en niveles altos. Ya sea el enano negro en niveles altos. Y hasta incluso en medianoche próxima. Pero no en niveles tan altos porque el daño de energía lo mitiga un poco. Pero es lo que te puedo decir. Sirve muchísimo este personaje. En la parte de la equipación no tienes Urus. Aquí nada más. Y tiene una que otra bendición. La parte de la equipación, Sharon Rogers es un personaje que obviamente se le equipa daño, daño y más daño. Por lo tanto, quítale esto de aquí. Está bien que tenga un poco de recarga. Por lo tanto, yo sugiero que tenga Ojo de Halcón para que le sube el tiempo de recarga y no dependa tanto de Gastarurus. Yo le pondría la siguiente equipación. Basándome en tu cuenta, sería dos de ataque de energía, uno de recarga de habilidad porque es muy importante. Y los otros dos pueden ser penetración de defensa o índice crítico o daño crítico para aumentar todavía más el daño. Llegarle lo más alto que se pueda el tiempo de recarga porque depende mucho de encadenar ataques. Y si no tienes buena recarga, no vas a encadenar una mierda. Entonces, eso es lo que puedo recomendarte. En la parte de Lunasnow, pues más de lo mismo porque Lunasnow viene siendo una Sharon Rogers, solo que de tipo velocidad. Es una cosa rotísima. Lunasnow tiene el traje normal, puesto tipo 1 también. Ojo de Halcón, a esta sí le va bien, con un solo ISO despertado. Lo demás hay que despertarlo. En la parte del obelisco también, igual que a esta. De hecho, no tiene nada. Esto no tiene nada que le ayude porque por lo menos este obelisco te da índice crítico, por lo menos. Pero este no te da absolutamente nada que haga que este personaje saque potencial. Por lo tanto, busquen un obelisco que comenta el daño o el PC de energía. No está tampoco nada mal ponerlo en ella. De hecho, este en Tier 3 y este en Tier 3, vuelvo y repito, no sé cuál de las dos sea más bestia. Para mí, un poquito más Sharon Rogers, pero hay quienes dirán que el lunes no. Así que eso puede variar. Entonces, un obelisco es lo primero que tienes que buscar. Comenta el daño, que diga aumento del daño en tal por ciento. Si te fijas, voy rápido. Cualquier personaje, por ejemplo, este tiene un 1 de energía. Fíjate que el de energía dice aumenta el daño en 200%. Si busco un personaje que tenga obelisco, este tiene un obelisco, por ejemplo. Aumenta el daño en 160%. No importa tanto esto, porque para que yo quiero que resista el frío. A mí lo que me importa es que aumenta el daño. Entonces, es lo que tienes que buscar siempre en todos los personajes. Que se aumente el daño. El daño del personaje, no importa si es poco o si es mucho, pero que aumenta el daño. Porque a la larga es lo que te va a servir. Entonces, un obelisco comenta el daño y la parte de la equipación, pues lo mismo. Dos de ataque de energía. Uno puede ser de penetración de defensa o dos de penetración de defensa. Y el último puede ser recarga de habilidad. Porque vuelvo, este es otro también, que no es tanto como esta. Pero es bueno que encadena ataques, porque si no, GG. Este personaje no te lo recomiendo mucho subirlo. Porque además de que es un personaje nativo. En realidad, cuesta bastante subirlo. Bastante materiales. No es tan bueno. Me imagino que lo tienes porque te gusta. Pero no es un personaje que te recomiendo. Así que no te voy a dar mucho que decir. Ok, fuerza de azul cabral es perfecto. El traje obviamente subirlo. Subirle el puesto de tipo. Subirle todos los ISOs. Y ponerle equipación para que haga daño. Y penetración de defensa. Y aguante mucho. Con un obelisco que le da como este, invencible. Ayuda mucho en PVP. Pero en realidad, las cuentas cuando comienzan deben de ser PVP. PVP, perdón, todas. Para poder sacarle los equipos, los materiales, etc. Y los personajes puedan avanzar. Strange es un excelente personaje. Este sí te lo recomiendo subirlo. Pero en su momento todavía no. Ignóralo. Este obelisco, este PC, perdón. Le va excelente. Pero obviamente con el traje de Infinity Ward. Y el personaje bien papeado. En general, tu cuenta obviamente le falta mucho que hacer. Personaje... Yo solamente te voy a recomendar subir personajes a Tier 3. Ahora mismo, que son los que te pueden ayudar a avanzar más. Comenzamos con Capitana Marvel. Excelente personaje. Ponle cualquier obelisco o PC que le aumente el daño. Capitán América también con este nuevo traje. Con este, por ejemplo. Este está muy bueno. Aumenta el daño en 200%. Te ayuda mucho, Capitán América. Este men tiene un buen PC. Te puede ayudar. Y lo tiene, de hecho, el máximo aquí. Tiene bajito la vida. Pero eso al máximo. Ayuda mucho incluso ese traje. Es raro que tengas este personaje. Pero bueno, es un muy buen personaje. Gastar un megavale en él no es ninguna estupidez. Es muy bueno. Muy útil. Entonces, personajes que yo te recomiendo subir son esos dos. Esta y esta. Luego los demás son para cuentas más avanzadas. Los nativos. Cualquier otro personaje que haya por ahí. Son personajes que no te tienen que concentrar. Hasta que tú no tengas esos cuatro personajes en Tier 3. Capitán América. Sharon Rogers. Luna Snow. Y Capitana Marvel. Hasta que no tengas esos cuatro. No puedes pensar en subir ningún otro personaje a Tier 3. Y mucho menos si es nativo. Porque perderás mucho tiempo y muchos materiales útiles para que tu cuenta mejore en el menor tiempo posible. Jugar todos los días. Farmear todos los jefes mundiales. Hacer todo lo que tengas que hacer en el juego todos los días. Y de a poquito, créeme que va a mejorar tu cuenta. Créeme que cuando yo comencé yo me frustraba y decía. ¿Cómo es posible que hay gente que logra hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que hay gente que hacen X cosas? Y yo me quedaba frustrado y decía. Es que yo no veía la relación entre mi cuenta en ese entonces. Cuando tenía un mes o dos meses jugando. A como la tenía la gente que ya tenía un año o dos años jugando. Entonces al final granito. Cada granito de arena cuenta. Gota a gota se llena el vaso. Entonces juega todos los días. Que te lo recomiendo. No sé qué tiempo tienes en jugar. Bueno, estaba jugando justamente ahora Ander. Un saludo para ti. 14 minutos. Desde que comenzamos la review. Entonces de verdad juega todos los días. Y si te gusta mucho el juego. Pues podrás salir adelante. Si juegas todos los días. Y haces las cosas bien. Porque si la haces mal. Obviamente vas a avanzar una mierda. En el sentido de que si comienzas a subir a Strange. O a Wolverine. A Tier 3. Te vas a quedar sumamente, sumamente atrás. Tardarás meses haciendo algo. Que debería tardarte semanas. Por así decirlo. ¿Qué te cuesta semanas? Subir el primer personaje a Tier 3. En el sentido de que cuando ya tienes tu primer personaje a nivel 70. Y haces jefe mundial todos los días. Y ya tienes por lo menos un mes jugando. O dos meses jugando. Haciendo jefe mundial todos los días. Ya cuando tengas el primer personaje a nivel 70. Debería tomarte por lo menos dos a tres semanas. Reunir los suficientes cubos. Por lo menos. Si ya estás 70 obviamente. Reunir los suficientes cubos. Que son 800 de estos. Para por lo menos tener el primer Tier 3. Es mi opinión. Y eso fue lo que me tardó a mí. En total yo tuve mi primer Tier 3. Que fue Sharon Rogers. Dos meses después de haber comenzado a jugar. Dos meses y medio aproximadamente. Jugando todos los días. Por lo tanto lo tomo como promedio. Porque tengo muy mala suerte. Y entiendo que cualquier persona. En dos meses y medio. Puede conseguir aunque sea un Tier 3. Es normal. O sea de 800 cubos. Y más ahora. Que bueno. Los jefes mundial te pueden dar. Fijo 50 cubos. Y completas equi condición. Entonces. Ahora es más fácil que antes. Y antes. Lo máximo que te daba un jefe mundial. Eran como 26 cubos. Y ahora te dan 36. O sea que 10 más. O sea que. Ha mejorado mucho esa parte. Aunque el rating. El rating. Perdón. El rating. El rating. De que salgan estos jodidos cubos de mierda. Creo que ha bajado bastante. Últimamente. Entonces no sé cómo vaya eso. Pero es el promedio. Entre dos meses y medio. Y tres meses. Para el primer Tier 3. Si tienes ese tiempo jugando. Y no lo has conseguido. Quizás es que no estás jugando todos los días. O no estás haciendo jefe mundial todos los días. O tienes muy. Muy. Pero muy. Pero muy. Mala suerte. Es lo que puedo decir de tu cuenta. Andrés. Espero te haya gustado. Espero. Te haya servido de algo. Si te sirvió de algo. Déjamelo saber en los comentarios. Y yo los leo. Bien. Estaba haciendo la revisión de. Bueno. Otra revisión que verán después. Vine para despedirme. Porque mi garganta dijo que sí. Y eso verá. Eso va a ser lo primero que escuchen. En la. En la otra revisión. Pero me alargué demasiado. Y no voy a hacer un video de treinta y pico de minutos. Revisando dos cuentas. Entonces. Voy a dividirlo. Unos dieciséis o diecisiete para una cuenta. Y unos quince y dieciséis para otra cuenta. Así que nada. Solamente vine a despedirme. Espero les haya gustado el video. Si les gustó. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campana. Y no se olviden. Llegar a los mil subs. Para el sorteo que tenemos. Mi nombre es Hexos. Y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima revisión de cuentas. En el directo. O cualquier cosa que me invente. Chao. Chao.